¡Y el poder de la música! ¡Y el poder de la música! ¡Andale! 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 ¡Y el poder de la música! ¡Andale! 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 ¡Y el poder de la música! ¡Y el poder de... El poder, el poder, el poder de la música. El poder de la música, música, música. El poder de la música, 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 música. El poder de la música. El poder de la música. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Quizó, bará, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! El poder de la música